Amigos, arrancamos con 30 minutos más información para contarles que los habitantes de la cuarta etapa del recreo oeste en Durán denuncian que varias calles están inundadas y que, a decir verdad, continúan de esta manera hace varias semanas. El agua no baja debido al taponamiento de una zanja. Alex Vargas se encuentra en el sector con todos los detalles. Adelante, Alex, te escuchamos. Sí, qué tal, qué gusto. Gran malestar acá en la cuarta etapa del recreo del cantón Durán, ya aguantando esto de meses, desde que empezaron las lluvias y desde luego mire cómo se ha mezclado y ha tapado las alcantarillas y todo esto ha ingresado a las viviendas. Mi señora, ¿cómo puede hacer usted vivir así? ¿No han hecho el reporte al municipio para que vengan a atenderlos? No, porque ya estoy cansada siempre que voy a hacer reclamos para que vengan a limpiar las alcantarillas. Vienen, limpian un poquito y ya no lo limpian. Demasiado, yo tengo dos niñas pequeñas y tengo miedo que se me vayan a enfermar de un dengue. Oye, estas aguas que son desechos, de aguas servidas, se meten para adentro de las casas. Es una locura que uno está viviendo en este momento, en la cuarta etapa. ¿Algo me quiere decirlo? Sí, mire, este canal es que no lo limpian. Allá es el de Fogue. Se tira la pelota el municipio, el consejo provincial y la concesionaria. Mire, está a 20 centímetros dentro de las casas el agua. Se han dañado. No hacen nada. Solamente es la lluvia, está por el agua estancada. Sí, aparte de eso tenemos tapado ahí en la parte de delante que hay un cercadero ahí como criadero de culebra. Eso tienen que abrir porque si no, eso no se destapa. ¿No han venido a hacer la respectiva inspección los del municipio? Lo que pasa es que aquí vinieron los del municipio con esa bomba que es para la que succiona, ¿verdad? Pero eso costó. ¿Ya? Eso, el señor del Cebollado... ¿Qué pasó? ¿Solucionó algo? Sí, pero el día siguiente está así. Vé, mire. Ok. Reiteramos, cuarta etapa del recreo. Compañeros, algo terrible. Entonces, el llamado al municipio del Cantón Durán. Noten ustedes el agua estancada, agua mezclada de las lluvias con todo lo que es la basura, incluso las alcantarillas. Gran preocupación, reiteramos, aquí en la cuarta etapa del recreo del Cantón Durán. Y esto ya viene de la mano de las enfermedades que, por supuesto, no es atendido por parte de las autoridades aquí en el municipio de Durán. A esta hora de la mañana, compañeros. Gracias, Alex. Y por esta misma razón es que los casos de leptospirosis están básicamente en ese punto, en el Cantón Durán. Y cómo no, si parece Venecia, ese punto del Cantón. Y es realmente penoso que año a año, temporada tras temporada, invierno tras invierno, tengamos que sufrir de estas imágenes terribles. Y ni qué decir de los moradores que tienen que atravesar esa situación año tras año. Vivir de esta manera. Es realmente terrible. Y no se puede esperar más, señores. Ya con esta nueva administración, esperemos, esperemos que en algo se pueda solucionar, como con cada nueva alcaldía. Se prometen y se prometen cosas, pero no se hace absolutamente nada. Son las nueve de la mañana con un minuto. Y atención, en otro tema, varios sujetos lanzaron un artefacto explosivo, una gasolinera ubicada en la avenida Francisco Orellana, esto al norte de Guayaquil. Agentes del GUIR llegaron al punto y realizaron una detonación controlada. El hecho, por supuesto, lo armó a los habitantes. Y el contacto hasta ahora es con Paul Lutien para que nos cuente más al respecto. Adelante, Paul. Correcto. Gracias a Dios, la tragedia no se registró acá en esta estación de combustible. Llegaron varios sujetos. Se dice que uno de ellos caminó hasta la bombona número 3, dejó abandonado el artefacto explosivo y según las imágenes sería un menor de edad por las características. Inmediatamente los trabajadores que estaban en el turno de ayer, porque esto ocurrió cerca de las nueve de la noche, llamaron a los policías, acercaron al punto, los agentes del GUIR, levantaron el artefacto explosivo y lo trasladaron a una zona apartada, realizaron la detonación controlada y se habría confirmado que era una dinamita. Acá los trabajadores han indicado que no se conoce por qué trataron de hacer esto acá en la estación, porque no han recibido amenazas, no han recibido la presencia de estos conocidos como vacunadores que estarían extorsionando. Lo cierto es que las imágenes que ya fueron levantadas por parte de los agentes del GUIR y por parte de elementos de inteligencia para poder identificar a los sujetos que actuaron el día de ayer, se busca establecer eso, ¿no? Los motivos, las motivaciones, pero el artefacto explosivo que fue abandonado no explotó. No ocurrió la tragedia. Recordemos que en esta zona, que es muy comercial, hay casas, negocios pequeños, llegan trailers, llegan vehículos pequeños, llegan muchos vehículos a toda hora. Imagínense si explotaba esta dinamita, porque aparentemente se confirmó que era una dinamita. La tragedia hubiera sido terrible, ¿no? Porque es una estación de combustibles, es una estación grande, donde llegan muchas personas a toda hora. Gracias a Dios no ocurrió esto. Lo cierto es que la policía está tratando de identificar a los individuos que llegaron a este punto y lanzaron el artefacto explosivo. Según la policía, ha realizado operativos con la intención de identificar y detener a los sospechosos, pero lamentablemente no hay detenidos. Esto ocurrió en medio del estado de excepción. Compañeros, ustedes continúan, tienen más. Gracias, buenos días. Buenos días, Paula. Gracias por la información desde el norte de Guayaquil, en la avenida Francisco de Orellana. Hay temor en la ciudadanía por una caja que fue lanzada en los exteriores de una vivienda. El grupo de intervención y rescate, Guir, conceptó que se trataba de una estructura que no contenía explosivos, pero que buscaba generar pánico entre los habitantes. La alerta se produjo en el sector de Kennedy. Norte de Guayaquil, justo detrás del hogar San José. Según vecinos, uno de los guardias observó desde su garita una estructura cilíndrica sospechosa en los exteriores de uno de los condominios, que habría sido abandonado por antisociales en esta zona residencial, aumentando la tensión entre los habitantes. La guardia que se encuentra en la garita, él vio ese envuelto en el piso y comunicó aquí, en este caso al 911. Uniformados de la policía que patrullaban el sector, fueron alertados de la novedad y acudieron al sitio junto al grupo de intervención y rescate. En las calles G y Unión Progreso, después de la intervención policial, se detalló que aunque no contenía explosivos, fue colocado con la intención de intimidar. Un objeto simulado con la finalidad de causar pánico en la ciudadanía. ¿Qué era específicamente? Era una estructura cilíndrica simulada como un artefacto explosivo que en su interior contenía yeso y caucho. Sin embargo, al ser un objeto inusual, se activaron los protocolos de emergencia con el GIR. Hicieron una explosión controlada para verificar el interior, como ustedes pudieron observar. El GIR y la policía igual recomiendan a la ciudadanía no descartar cualquier posibilidad de que exista algún tipo de estos objetos. Aunque la familia afectada prefirió no hablar ante cámaras, detalló que no habría recibido ninguna amenaza. La policía investiga qué motivó este nuevo amedrentamiento y si estaba destinada o no a una funcionaria judicial. Luego de la operación, se habilitó el tránsito en el sector. Todo esto sucede en medio del undécimo estado de excepción en el país para contrarrestar los índices de inseguridad. Y la pregunta aquí es, ¿qué más se puede hacer? Y es que el nombre de Nayib Bukele y su política antidelictiva, si bien es rechazada por los derechos humanos, es aplaudida por miles de personas. La necesidad de un Bukele se incrementó en algunos sectores del Ecuador en el contexto actual. Estas son las imágenes que han dado la vuelta al mundo. Pandilleros de rodillas encadenados o siendo detenidos por tener tatuajes de pandillas. La mano dura de Nayib Bukele, si bien es cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos, parece al menos, en cifras, dejar resultados. En un país donde se asesinaba hasta 60 personas en un día, se ha logrado reducir el 50% de los crímenes, según datos de la policía. Que si bien es información difícil de confirmar, lo respalda la aprobación del 88% con la que hoy goza Bukele y los barrios de donde las pandillas parecen haberse ido. Pero pese a la falta de certeza sobre si esto será duradero, desde otros países del mundo se ve a esta receta con envidia. Carlos Marroquín es miembro del gobierno de Nayib Bukele, está a cargo de la fase 2 del plan de control territorial y se encuentra de visita en nuestro país. Lo primero que necesitas es un líder. Él quiere que el mundo entienda que pese a lo que se ve, el plan del Salvador tiene más que solo mano dura. Obviamente las imágenes al mundo han sido de la prisión, del seco, de los pandilleros, pero paralelo a eso hay un trabajo y una inversión social muy grande que se está haciendo desde el gobierno. El plan en El Salvador tiene siete fases. La primera, la de recuperación de espacios públicos. Seguro no suena familiar, se refiere a la extorsión a comerciantes en espacios públicos. Por dar servicios de seguridad a los comerciantes y les decían, tienes que pagar un dólar diario y no te va a pasar nada, no va a venir nadie a molestarte. La segunda fase es la que él dirige, reconstrucción del tejido social. Lo que busca es que aquellas zonas vulnerables, a donde siempre estuvieron los menos favorecidos, obviamente los que son mucho más propensos para que niños, adolescentes y jóvenes nutrieran a las pandillas, porque era un terreno mucho más fértil por la pobreza, la exclusión. La fase tres fue la de inversión en la modernización de la policía y de las Fuerzas Armadas, las que patrullan juntas El Salvador. Obviamente antes los tenían con pistolas de juguete, los tenían con un chaleco falso. La cuarta fase, la de incursión y la quinta, la de extracción, son las fases más cuestionadas. En El Salvador actualmente el 2% de la población adulta está en prisión, al menos 90 han muerto mientras estaban en custodia de la policía. Todo esto realizado bajo un régimen de excepción que iba a ser temporal, pero que se extendió más de ocho meses y con cambios legislativos en un congreso donde Bukele tiene mayoría, que permite la encarcelación de niños desde los 12 años, la prisión preventiva y juzgamiento en ausencia. Si solo perseguís el crimen, obviamente se te revierte porque hay un ciclo de violencia. Para Human Rights Watch, lo que está ocurriendo en El Salvador crea el contexto adecuado para fomentar abusos generalizados. La respuesta que da el gobierno de ese país es que los asesinatos han caído y que la extorsión también en un 80%. Indistintamente de eso, lo cierto es que actualmente el mundo observa a El Salvador. Algunos temen y otros aplauden, lo que podría ocasionar en otros países el poder del ejemplo. Un momento de revisar el clima a esta hora de la mañana, amigos, como son las 9 con 12 minutos. Atención, mientras vemos una imagen de la avenida Narcisa de Jesús, en el norte de Guayaquil. Tráfico fluido a esta hora de la mañana y un cielo nublado, que es justamente lo que tendremos durante estos minutos aquí en el puerto principal. Temperatura 28 grados en la mínima, 30 la máxima para esta hora, 9 con 13 minutos. Pero también le contamos cómo estará el clima durante toda esta jornada, para que también lo tenga muy en cuenta, también en vista de lo que ha dicho el Inami con lo que se vendría para los próximos días. Arrancamos con la franja horaria de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Despecado, por eso sí, en ciertas ocasiones, en ciertos momentos, se podría ver también momentos con nubosidad, así que es lo que tendremos para esa franja horaria. Temperatura 29 grados. A partir de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, en estas dos horas, importante, lluvias dispersas se pueden registrar en la ciudad, en sectores puntuales y probabilidad de precipitaciones del 80%. ¿Qué pasa luego de eso? Ya entrando a la noche, atención, de 5 a 10 de la noche, tormentas eléctricas, atención, y probabilidad de precipitaciones en un 50%. Por supuesto, la temperatura disminuirá en estas horas a 26 grados centígrados, así que tiene que tener mucha atención. También, por supuesto, con lo que indicó el Inami, que pueden registrarse lluvias bastante fuertes, sumado a marea alta, que arrancaría desde hoy hasta el 7 de abril. Vamos a revisar a continuación otros temas, porque, atención, 20 kilos de droga, un revólver, dinero en efectivo y dos celulares, fueron decomisados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante un operativo realizado en el sector de las Malvinas, esto al sur de Guayaquil. Según información de inteligencia, en Alcaloides pertenecería al grupo de delincuencia organizada denominada Los Mongolos, aliado a Los Choneros. Durante la intervención, las autoridades aislaron a dos menores de edad. Y atención, porque las autoridades de Senel denuncian el robo de transformadores, afectando a varios puntos de Guayaquil, San Borondón y también la zona de la vía Salitre. A cada aparato brinda una energía eléctrica a por lo menos 50 luminarias. Así vemos varios sectores en Guayaquil, completamente a oscuras, y es que estas luminarias no funcionan. Senel indicó dos factores para que esto ocurra. Uno, el tiempo de vida útil y además el factor climatológico, como las fuertes lluvias y tormentas eléctricas. Pero a estos dos se suma un tercer factor, la delincuencia. A diario mencionan, sufren el robo de conectores de electricidad, es decir, cableado, y ahora hasta transformadores. Como todos conocemos la realidad social, hay bastantes robos de conductores de alumbrado público, así como luminarias. Incluso tenemos casos de transformadores de alumbrado público que han sido hurtados. Que en Guayaquil se ha registrado en dos ocasiones, en la avenida Narcisa de Jesús y también en la vía a la costa. Y para que se tenga una idea, cada transformador da energía a aproximadamente 50 luminarias. Y reponerlo demora al menos cuatro días. Solo en alumbrado público hemos tenido el hurto de tres transformadores. Es en Guayaquil, pero Senel, los ríos, también han mencionado que han sufrido constantes robos de estos elementos. Llevamos contabilizados más de 10 transformadores que se han llevado. El transformador, el precio está aproximadamente entre los cuatro mil dólares. En la T de Salitre, cerca urbanizaciones. En la vía a San Borondón, al ingreso de Ciudad Celeste. Y en la avenida Los Arrozales, detrás de un establecimiento educativo conocido. Ya a los ladrones ya no les interesa si los ven o no los ven. Porque hay ciertos videos donde un guardia los graba y ellos les dicen que no, que se están llevando para hacer unas pruebas. No les queda más que blindarse con cadenas, anclas y demás. Pero muchas veces ni eso sirve. Ante esto, la situación igual debe ser remediada. Es por eso que a diario se reparan alrededor de 150 luminarias, atendiendo 160 denuncias. Pero también hacen una aclaración en vista de que hay afectaciones en vías principales. Como la avenida Francisco de Orellana, vía perimetral, la avenida Narcisa de Jesús, avenida Machala y avenida del Bombero. Estas son de competencia municipal. Hasta los transformadores ahora se están llevando. Vamos a pasar a un tema de seguimiento en otro ámbito. Y es que ascienden a 30 los fallecidos por deslizamiento de tierra en Alausí. Las labores de rescate en las que participan bomberos y militares se realizan con el riesgo de que pueda volverse a dar un nuevo deslave en ese punto al detectarse algunas grietas en la parte superior de la montaña. La presencia de familiares en la zona de riesgo es permanente. Los ciudadanos esperan que los rescatistas encuentren los cuerpos de sus seres queridos. Aumento de las denuncias, amigos. Aquí estamos para atenderlas, por supuesto. Y arrancamos contándoles que varios conductores de carros y motocicletas utilizan las veredas para circular con sus vehículos. Miren nada más las imágenes. Y si no circulan, también los dejan parqueados ahí. Bloquean absolutamente el paso para todo aquel peatón que quiera pasar por ahí. Miren las motociclistas también. Estos son los repartidores de delivery. Los transeúntes piden que el ATM tome acciones al respecto porque esta infracción puede causar algún accidente de tránsito. Estas infracciones se registran en Urdeza, al norte de Guayaquil. En Urdeza. Importante entonces la labor del ATM en este caso que tiene que ir a verificar quiénes son estos conductores que están cometiendo esta imprudencia e ir respetando hasta el bien público. Porque no pueden bloquear un parterre, no pueden bloquear el paso de los peatones. Todos tienen placa, así que tienen que ser sancionados de inmediato. Y en Lomas de Sauces, esto al norte de Guayaquil, los moradores aseguran que jamás hay patrullaje policial y es una pena. En un video se observa cuando dos delincuentes armados amenazan al conductor de un vehículo para poder robarle. Ahí hemos visto la imagen donde se acercan armados, por supuesto, para llevarse las pertenencias. Labren el vehículo, hacen que saque absolutamente todo y después se van muy campantes sin que nada pase. Porque saben que no hay un solo policía que los siga y que los detenga. Entonces ahí está el problema. Como saben que no hay ese patrullaje, que no hay presencia policial y por ende no hay seguridad. Hacen lo que quieran a la hora que sea y no importan las condiciones en las que se encuentren. Está lloviendo y eso tampoco les interesa. Ellos prefieren robar a cada una de las personas que pasan por este punto en Lomas de Sauces. Así que por favor, un llamado urgente a la Policía Nacional. Y los moradores de las calles Rosendo Avilés y Herguelles, esto en el barrio Centenario, denuncian el robo de medidores. Esta situación provoca que no haya energía eléctrica en el sector. Ahí está. Son los cables, son los transformadores, son los medidores. Absolutamente todos se están llevando. Lo que han dicho las autoridades es que tratan de blindarse, poner candado, poner anclas, poner rejas. Pero nada de esto es suficiente porque estos delincuentes ven la manera de cómo llevarse absolutamente todo. Ahí el sujeto de esos atrapados está a la reja para poder llevarse este medidor. Los videos están ahí para que las autoridades hagan este llamado, por supuesto, también a la sanción respectiva. Pero no pasa nada. Lo que tendrán que hacer es un poquito más de inteligencia y cogerlos en fragante. Y cogerlos en el momento y de esta manera marcar un precedente. Porque de esta manera se van a llevar absolutamente todo en esta ciudad. En varias etapas, a primera, a segunda, está en curso de la... 24 horas. Te escucha y da respuesta inmediata a tus denuncias. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp o redes sociales. Estamos contigo. Continuamos en Socio Vivienda 2. Noticiero ha estado desde el día 1. Inspeccionando que se cumpla la disposición. 24 horas. En el momento exacto. La fuerza informativa acá en el sector de mucho lote 1. Bien, nos encontramos en la Semana Mayor y en Santa Elena se llevó a cabo el Baño de la Cruz. Es un tradicional ritual por Semana Santa en los que cientos de feligreses participaron. Y este año pidieron principalmente por la seguridad en el país. Fueron cientos de feligreses que participaron un año más en el ya tradicional Baño de la Cruz en Santa Elena. Una de las actividades que los católicos celebran en esta provincia por Semana Santa. Bajo el intenso sol de la tarde caminaron y cantaron. Solos o en familia. Como José Luis, quien ha acudido durante 30 años. Y este martes pidió por la seguridad en el país. Que cambie nuestra provincia. Que se evite ya con la bendición de Dios todos estos crímenes que están habiendo. Eso es lo que pido con toda fe. Esta tradición data de 1971. Y este martes arrancó a las 2 de la tarde. Recorrieron más de 5 kilómetros. Hicieron varias estaciones. Y cada vez se sumaban más feligreses también con imágenes. Para muchos, este ritual representa el lavado de sus pecados. Pidiendo por nuestra familia, por nuestra familia, por la seguridad de que tantas delincuencias que hay. La procesión encabezada por la diócesis de Santa Elena llegó hasta la iglesia Nuestra Señora de la Nube en Vallenita. Ahí los pescadores de la localidad recibieron la cruz y la llevaron al mar. La renovación de nuestro propio bautismo, ¿no? La triple inversión de la cruz en el agua significa eso. El misterio pascual de Cristo que se hace realidad también en nuestra propia vida. Finalmente, cerca de las 5 de la tarde, en medio de la mirada atenta de cientos de feligreses, bañaron la cruz e ingresaron con ella al mar con mucha fe. Una tradición por Semana Santa que sigue viva en el país tras más de 50 años. Sin duda es el pedido o será el pedido de todas las manifestaciones de fe que veremos durante esta Semana Santa porque este pedido es lo que todos queremos, la seguridad de nuestro país y poder salir tranquilos. Y también cientos de feligreses recorrieron las principales calles de Río Bamba, eso en la provincia de Chimborazo, en la procesión del Señor del Buen Suceso. Más de 120 instituciones de las diferentes parroquias de la provincia participaron de ese tradicional evento. Es uno de los eventos religiosos más importantes de la Semana Santa, la procesión del Señor del Buen Suceso, que cada año convoca miles de fieles católicos, nacionales y extranjeros que se reúnen en las aceras de las principales calles de la ciudad para acompañar a la imagen en su recorrido. Por Jesús, por amor a Dios. Son 360 años de la procesión de Marte Santo en Río Bamba, donde cucuruchos vestidos con su traje color morado y otros de blanco, cánticos, banda de música, cuadros vivos e imágenes religiosas participan en este acto de fe. Varias son las historias de sus feligreses que han sido bendecidos por un milagro. Él nos bendice, nos ayuda. Es el momento de reflexionar y en esta caminata pedir perdón a nuestro Señor. Una densa llovizna acompañó a la procesión, lo que no fue impedimento para que niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores e instituciones públicas y privadas se unan a este acto religioso. Pedir a Dios de que ya no nos golpeen más, que nos dé paz y tranquilidad, que es lo que requerimos nosotros. La imagen fue escoltada por personal militar y miembros del GOE, resguardando su seguridad. Unos aprovecharon para dejar sus peticiones de oración en el oratorio y otros se alistaban a la llegada del patrono de la ciudad para su misa campal. Definitivamente es una semana muy importante para los católicos y es por eso que se llevan a cabo diferentes actividades. Estábamos repasando lo que veíamos en Santa Elena, también en Rebamba y ahora también se viene para ese fin de semana la procesión tan inconocida a nivel internacional que es la procesión del Cristo del Consuelo. Que el año pasado se retomó, ustedes recordarán, por el tema de la pandemia que estuvo paralizada para precautar también la seguridad y la salud de cada uno de los feligreses. Pero esta vez se retoma, se retoma el año pasado y ahora nuevamente se la va a llevar a cabo y es un recorrido bastante largo. Y es por eso que todo está listo para lo que será esta nueva procesión. Durante este viernes santo es nuestra compañera Vanessa Robles, quien se encuentra en el suburbio con toda la información, porque es un evento tan grande que convoca a diferentes autoridades para armar un protocolo respectivo para que nada pase fuera de lo que tiene que ocurrir, que es esa manifestación de fe durante este tiempo. Así que, Vanessa, por favor, cuéntanos todos los detalles. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, nosotros estamos acá en la Iglesia del Cristo del Consuelo para hacer seguimiento de los preparativos de una tradicional romería y para poder entender más este acto de fe y devoción, estoy junto al Padre Alfonso Reyes, quien es el vicario de esta parroquia y también el responsable de darle mantenimiento a la imagen que es la protagonista en este recorrido. ¿Usted mismo la pinta al adecuado? Pues sí, todos los años antes de la procesión, naturalmente, la imagen se retoca, porque como es la única vez que se baja, entonces siempre está llena de polvo y entonces hay que lavarla toda y si merece volverse a pintar, se pinta, sí. Empieza a las 7 de la mañana, ¿se prevé que hasta qué hora se extiende? A las 7 de la mañana hasta las 10 y media, 11, más o menos. Son 3 horas y media, por lo menos, de recorrido. ¿Cuántas personas esperan? Pues bueno, por lo que se ha visto en estas misas del Domingo de Ramos, la multitud va a ser bastante, ¿no? Pues por lo menos unas 500.000 personas, ¿no? ¿Cuántos voluntarios tienen también para la logística? Acá veíamos que hay algunos afuera que están como coordinadores y ultimando detalles también, para el recorrido y para la seguridad. Bueno, los estamentos que participan en la organización son 8 estamentos. El primero es la policía, más o menos un destacamento de 500 policías. La carroza tiene que ir rodeada por lo menos de 50 policías porque no se permite a nadie acercarse. Bueno, luego hay un momento crítico en el recorrido que es el paso del puente. Entonces, ahí la policía tiene que detener a la gente para que pase sola la carroza con el cordón de policías que la rodea. Pero se garantiza la seguridad, padre, ¿verdad? Ah, claro, porque es que además de la policía está la guardia, está una delegación de la marina, están los de los primeros auxilios, la Cruz Roja, etc. Son 8 estamentos. Muchísimas gracias, padre, por todo este detalle. Es la actualización que nosotros les podemos transmitir. Faltan dos días prácticamente para este acto de fe que espera que aglutine a cerca de 500 mil personas en esta su edición número 61 de manera presencial. Ustedes siguen. Buenos días. Buenos días, Vanessa. Esperemos que sea así. Y todos los años aumenta la cantidad de feligreses que acuden a esta multitudinaria procesión que definitivamente si uno se pone a conversar con la gente que va y conocer todas esas historias de fe, hay unas historias que tocan definitivamente el corazón. Y justamente van año a año que es parte de una promesa que han hecho de cumplir con esta peregrinación agradeciendo por algún milagro, como ellos dicen, se les ha cumplido. Ahora, también importante confirmar y afirmar lo que decía en este caso el párroco. El operativo que se haga a cabo con todas las autoridades, Policía Nacional, ATM, Marina, bomberos y demás, para que todo esté completamente resguardado y que no haya ningún tipo de eventualidad en este punto. En toda la ruta, desde Cristo del Consuelo hasta el Santuario de Cisne 2. Así que estaremos pendientes de esta gran peregrinación el día viernes, desde muy tempranito. Y ya para ir cerrando, amigos, queremos mencionarles lo siguiente. Y que tengan mucha atención porque Mapag ha pedido a la ciudadanía tomar precauciones debido a que, según el INAMI, durante esta semana se podrán presentar lluvias fuertes y prolongadas que además se suman al hecho de que habría marea alta los días 5, 6, 7 y 8, es decir, arrancando desde el día de hoy. Se prevé entonces la persistencia de lluvias intensas con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en la zona interior y sur de la región litoral, en donde Guayaquil, por supuesto, está incluida. Se pide a la ciudadanía, además, no arrojar desperdicios en la vía pública, canales, alcantarillas ni sumideros, además de sacarlos a basura en los horarios respectivos establecidos por justamente la empresa recolectora de basura. Porque definitivamente, si ya no hay nada más que podamos hacer en cuanto a la marea alta, es decir, nos vamos a inundar en ciertos sectores específicos, la situación se agrava si es que la basura está acumulada en ciertos puntos. Así que, por favor, tener un poquito más de conciencia y si es que usted puede, tal vez, evitar salir en horas de la tarde-noche, pues bueno, quédese en casa para evitar quedarse atorado en el tráfico, producto de las anegaciones que puedan existir. Con eso me despido, amigos. Como siempre, gracias por la sintonía. Hay más información a la una de la tarde. Chao, chao.